Tenemos la oferta electoral de los candidatos por la libre postulación en este circuito, circuito 13-1 en Arreján, por la libre postulación está Lenín Ulate, está también Manuel Chen, dos de los candidatos en esta lista por la libre postulación en el circuito 13-1. Otras de las listas por la libre postulación en el circuito 13-1 tiene al señor Abiel González, candidato también por la libre postulación en el circuito 13-1 allá en Arreján. Y otra lista de la libre postulación, la lista 3, tiene a Zuki Yar como candidata a diputada por la libre postulación, además del señor José Martínez, ambos candidatos a la libre postulación en el circuito 13-1 de Arreján.